Pero como hablamos de tantas cosas, empecemos por la primera, que en este caso es Catar, es el Mundial. Es saber qué está sucediendo y es por eso que vamos directamente con nuestro compañero Fabián Bertolini. Este es el Estadio Vinali, donde van a estar jugando Croacia frente a Bélgica en minutos. El día antes Uruguay con gana. Uruguay que se entrena también a esta hora y espera. Ahora Diego Alonso para darle el equipo titular para la gran final, la gran final de Uruguay, que será el mediodía de nuestro país. Frente a la selección de gana, va a ser campeón Diego Alonso. Seguimos disfrutando de la fiesta del Mundial con la previa de Uruguay. Uruguay gana y a su vez también con las imágenes de este Estadio Vinali, donde Bélgica y Croacia buscan la clasificación. Un estadio repleto, 44 mil espectadores, un estadio que está en las afueras, bien en el límite de lo que es la ciudad de Doha. Estadio Vinali Estadio Vinali Estadio Vinali